Por lo que respecta a mi conferencia, que como sabes, versó sobre estructura y contenido de las neuronas, nada tengo que decir, salvo que tuvo una buena acogida. En ella, naturalmente, dediqué palabras de respeto y admiración para mi copartícipe en el premio, Camilo Golgi, a quien tan unidos fueron mis primeros descubrimientos. A la hora de los brindis del banquete oficial, Golgi trató de hacer revivir su ya olvidada teoría del reticularismo. Ignoró no sólo mi contribución, sino la de todos los otros protagonistas de esta maravillosa aventura en torno a la fina estructura del sistema nervioso. Por fortuna, esta vez mi turno de brindis venía tras el suyo, y creo que pude poner las cosas algo más en orden. Majestades. Señoras. Caballeros. No son estos momentos de intensa emoción los más apropiados para exteriorizar mis sentimientos. Me limitaré, por tanto, a expresar mi profunda gratitud al Instituto Carolino por el extraordinario honor que me ha conferido al concederme conjuntamente con el ilustre doctor Golgi el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Los descubrimientos científicos son casi siempre resultado de la atmósfera intelectual que lo rodea. Se trata de una labor colectiva en la que con frecuencia resulta difícil atribuir el mérito a un sabio determinado. El Instituto Carolino ha querido que el copartícipe de este premio sea el doctor Golgi. Quien, por la invención de métodos muy importantes ha contribuido al conocimiento de la estructura y mecanismo de los centros nerviosos. Pero otros sabios han colaborado también en este mismo conocimiento. Yo creería para cometer una injusticia si no recordara ahora los nombres gloriosos de Gis el genial embriólogo de Leipzig de Forrell sabio y neurólogo suizo de Kelliker el venerable maestro a quien solo la muerte pudo detener en el combate que libraba contra los secretos de la naturaleza. Concluyo alzando mi copa para proponer un brindis por la fraternidad de los hombres de ciencia haciendo votos para que pese a los prejuicios de nacionalidad o de escuela y siguiendo en esto el generoso ejemplo del gran sabio Nobel se reconozcan como fieles compañeros unidos en una obra común que solo podrá desarrollarse y prosperar en un espíritu colectivo de justicia y de afecto recíprocoso.